Que bonita esta la tarde no hace frio ni hace calor Bonita pa' irme a pasear con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande su penada Por culpa de mi querer la empiezan a regañar Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos Les dirás a tus papás que no te anden regañando Porque ha de llegar el día que se han de quedar llorando Ya detengo tu casita cerca de la milpa grande Ahí tengo mi ranchito que es herencia de mi padre No te apures mi ranchera ni te des A la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el amor de sus amores En el jardín sembró claveles Y me juró que volvería cuando florearan Pero esa aprieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que cura un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado esto que siento Me matarán las negras penas Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Cariñito de mi vida dime adiós Porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Que aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Te sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Que ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Como no compré la vida Reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si en el día que muera yo Solo quiero que me guardes luto allá En tu corazón No te quieroé No me vayas a llorar No te dijerías Hoy no maldigo mi suerte Hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo tu vida Porque me sobra el valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Ya no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Pedí mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Y por eso me gustaba Por eso si es que te marchas No pienses en regresar Me voy para otros senderos A ver si puedo encontrar Los brazos de otros amores Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Que no se debe apostar Que no se debe apostar Con cartitas y palabras Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas No se desean aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaría esa criatura Que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaría esa criatura Que yo le habría de rogar? Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Y les he pagado mal Contimas a esta chaparra Que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida Yo se las vengo a dejar La que no me quiera ver Tampoco la he de mirar Tampoco la he de mirar Tampoco la he de mirar Bueno es que no caigo Bueno es que no caigo Pues me sostiene La fuerza del orgullo Tú que dijiste Este ya lo traigo herido Nunca en la vida Tus ojos lo verán Copa tras copa Copa tras copa Botella tras botella Conforme tomo Me voy reconfortando Serás muy linda Jamás conmigo Eso no vale Nada En el mundo A mi me hará caer Tampoco la he de mirar En caula En caula En caula me verás Copa tras copa Botella tras botella Conforme tomo Conforme tomo Me voy reconfortando Ya me despido De tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos No me verán caer Música Cuando en las noches Te decía que te quería Era mentira Nomás te fui tanteando Soy golondrina Que despacio Que despacio Va cruzando Nunca en la vida En caula Me verás Copa tras copa Botella tras botella Conforme tomo Me voy reconfortando Ya me despido De tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos No me verán caer Música 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 Soy bandolero Y me gusta ser vago Música Nunca he vivido De un solo querer Música Voy por el mundo Vagando y sufriendo Y nunca me engreido Con una mujer Música Música No tengo amores Que herencias Ninguna Música De los placeres Me gusta vivir Música Y a mis amigos Les doy mi consejo Que sigan mi ejemplo Y serán muy felices Música Muchas mujeres Hermosas Yo he visto Música Música Cuantas promesas De amor Recibí Música Pero mi vida Es vagar Por el mundo Música Solo les dejo Solo les dejo Un recuerdo De mi Música Y un saludo Para todo el estado De México Michoacán Y Guerrero Música Y ánimo Con vos Música Ya me despido Y adiós No les digo Música Porque yo pienso Volver por aquí Música Y no se olviden Que soy bandolero Que traigo dinero Y vivo feliz Música Muchas mujeres Hermosas Yo he visto Música Cuantas promesas De amor Recibí Música Pero mi vida Es vagar Por el mundo Música Solo les dejo Un recuerdo De mi Música 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 Ya no quiero que me quieras No seas necia No dirijas tus miradas Hacia mi Música Lo que tengo para ti Es mayor desprecio Música Vive sin mi Como yo Vivo sin ti Como yo Vivo sin ti Como yo Música Haz de cuenta Que sembramos Una milpa Música Y esa milpa Con helada Se secó Música Haz de cuenta Que los dos Fuimos basura Música Y vino el viento Y lo que pasó Voló Y nos separó A los dos Música Música Ya no quiero que me quieras No seas necia No dirijas tus miradas Hacia mi Lo que tengo para ti es mayor desprecio Música Vive sin mi Como yo Vivo sin ti Como yo Vivo sin ti Música Música Haz de cuenta Que sembramos Una milpa Música Y esa milpa Con helada Se secó Música Haz de cuenta Que los dos Fuimos basura Música Y vino el viento Y lo que pasó Voló Y nos separó A los dos Música 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 Dejó de quererme Así me lo dijo Se dio media vuelta Y de mi se alejó Música Dejó de quererme Ya lo presentía Ya lo presentía Música Pero no sabía Que pronto sería Música El adiós Música No supe el motivo Música De esta despedida Tal vez en su vida ya había otro amor Dejó de quererme, se fue de mi lado Y yo sin embargo la sigo adorando No supe el motivo De esta despedida Tal vez en su vida ya había otro amor Dejó de quererme, se fue de mi lado Y yo sin embargo la sigo adorando Música Ya estás tejiendo la red Como en aquella mañana En que te di mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamaban araña Música Cuando se empieza a adorar Sin conocer el destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Por si se empieza a llorar A la mitad del camino Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu consoña Con dulzura Con dulzura Música Ya estás tejiendo la red Con la sonrisa en tus labios Crees que porque eres mujer Tienes el mundo en tus manos Nos volveremos a ver Dentro de diez calendarios Música Cuando te envuelva el dolor Yo llegaré una mañana A platicarte de amor Como si fueras mi hermana Quiero oír de tu voz Quien fue el amor de la araña Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu consoña Con dulzura Música Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente 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 Y muy lejos de su patria Música Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Hay que destinar Para ponerse a llorar Paso del Norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Hay que destinar Para ponerse a llorar Y saludos a todos los paisanos que radican en la Unión Americana Y ánimo con paz Paso del Norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones Mis padres de mí se están alejando Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando Hay que destinar Hay que destinar Para ponerse a llorar Ay, 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 ay Allí atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito Quedó mi ranchito triste Y abandonada Ya mi labor Ahí me pasé Ahí me pasé los años Ahí encontré Mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión A mi ilusión Ay, corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida De mi vida ilusión Mal hay a los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena Ay, corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Mal hay a los ojos negros Que me embrujaron Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena Salud No me digas adiós Música No, no, no No, 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 no Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que no duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Música Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Música Y al son que ellos les tocan de bailar Pa' de hoy en adelante yo soy malo Solo cartas marcadas se han de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas Que hasta a ti te haré perder Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara Aunque nadie te amara igual que yo Música Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo Y sin embargo quiero que seas feliz Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Y que una nube de tu memoria Me borre a mi Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Echame a mi Echame a mi la culpa De lo que pase Cúbrete 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 tú la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mi Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que yo Cúbrete 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 tú La espalda Y allá en el otro mundo Atás En vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mi ¿Qué andan haciendo esas gaviotas que andan haciendo en la orilla del mar? Andan buscando nidos de amores, nidos de amores no encontrarán Si quieres vamos en mi barquita, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo, ay como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones te de cantar Si quieres vamos en mi barquita, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo, ay como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones te de cantar Música 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 Si me mata no me muero de algo dejaré una carta dirigida a ti Música Pa' que sepas que aunque tarde mi alma de que no debiste tu dudar de mi Música Si por algo me llevaran preso te estaré adorando desde mi prisión Música Y en mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Música Música Si la muerte me la dieras tu Música Con desprecios de tu corazón Música Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero mas feliz que yo Música 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 Si me marcho pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Música 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 Si la muerte me la dieras tu Música 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 Cantinero, cantinero Aunque esté borracho, oígame otro rato Acompáñame en mi pena, la que era mi dicha, es la dicha ajena No soy ni seré el primero, que por ser sincero sufro y desespero Que por entregarme entero, alguien traicionera, se burló de mi Cantinero, solo un rato Mira como lloro, por su amor ingrato Tengo el alma rota, rota Y pa' ahogar mi pena, sírveme otra copa No soy ni seré el primero, que por ser sincero sufro y desespero Que por entregarme entero, alguien traicionera Se burló de mi No soy ni seré el primero, que por ser sincero Me engañas injustamente, tú bien lo sabes Los celos me vuelven loco, y poco a poco te vas de mí Eres ingrata, yo no merezco que así me fagues Al fiel cariño que únicamente tuve por ti Promesas de amor eterno, tú me juraste Y fuiste todo en mi vida, mi consentida, mi adoración Juré matarte cuando supiera que me engañabas Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón Como palomas, volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas por tu querer No fue posible lo que soñaron dos corazones Porque me engañas, cobardemente, falso querer Y si supieras, cuando te quiero Chiquitita Como palomas, volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas por tu querer No fue posible lo que soñaron dos corazones Porque me engañas, cobardemente, falso querer Ahora por idea yo vago por eso rumbo Hasta no ver al fin a mi consentida Aunque por ahí dicen que me han de quitar la vida Hay que esperanzas, mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Aunque me salga Con pistolas a reclamar Al que le temo es a Dios que me ha de juzgar A esa prieta yo la mando No se vaya a equivocar Yo no le temo A ningún infeliz del mundo A ningún infeliz del mundo A ningún infeliz del mundo Al que le temo es a Dios que me ha de juzgar Al que le temo es a Dios que me ha de juzgar A esa prieta yo la mando No se vayan a equivocar Ya no queda nada de lo que era mío Todo se acabó Todo se acabó Hoy todo es distinto Todo es diferente Mas sigo de frente Con mis años viejos ¿Dónde está la banca? Del parque del rumbo ¿Dónde te veía? ¿Dónde están los años? También los amigos De mi palomilla Ya no encuentro nada De esas cosas lindas Que tanto quería Ya he cambiado el parque Ya son otras bancas Y otra palomilla ¿Dónde está mi madre? Que por esperarme Nunca se dormía ¿Dónde está mi padre? Que de mis problemas Siempre compartía Ya no encuentro nada Ya no encuentro nada De la casa aquella Donde yo vivía Ya murió mi madre Ya murió mi padre La casa no es mía ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? Que por esperarme Nunca se dormía ¿Dónde está mi madre? Que de mis problemas Siempre compartía Ya no encuentro nada De la casa aquella De la casa aquella Donde yo vivía Ya murió mi madre Ya murió mi padre La casa no es mía Es que no está Ya murió mi madre